Las parideras en el ganado ovino hacen referencia al periodo de tiempo comprendido entre el momento del primer parto de un lote de hembras gestantes y el parto de la última. Se trata de una antigua práctica que permitió al hombre explotar la ganadería en el medio rural, vigilando y controlando las ovejas y evitando con ello la rapiña de animales salvajes mientras parían. Esta importante tradición ganadera se sigue practicando como antaño en muchas explotaciones extremeñas que también se han ido adaptando a los nuevos tiempos. Las parideras pueden prolongarse durante un mes, en jornadas en las que se multiplica el trabajo de los ganaderos debido a los numerosos partos. El objetivo es conseguir unos buenos resultados que permitan mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Estamos ahora mismo en la finca, se llama Dehesa de Sijuela, está en el término municipal de Monterrullo de la Serena y como veis es una finca de Dehesa donde hemos hecho una paridera de ovejas aquí y ahora estamos ya enseñando a los corderos a comer pienso. La próxima semana seguramente los quitaremos de las madres y ellos seguirán su marcha el cebo hasta que vayan al cebadero de la cooperativa. Mi explotación son 3.600 madres donde las tenemos divididas en varias fiscas. Hacemos tres parideras al año, las parideras duran en torno a 45 días, sobre 45 días. La primera paridera la hacemos en el mes de diciembre-enero. La otoñada al principio fue un poco lenta el mes de noviembre donde la tuvimos que alimentar con pienso y forrajes a todas las ovejas porque cuando empezó a llover luego sí que es verdad que se ha desarrollado una otoñada para mí la mejor que he conocido. No sé si la más temprana pero sí la mejor en cantidad de hierba y montanera y gracias a esa otoñada estos corderos que veis aquí se han criado entre la leche de la madre y hierba y bellota que han comido. La climatología influye en la paridera porque vamos a partir de la base de que son ganaderías en extensivo donde hacemos parideras no dentro de los estados, las hacemos en la calle pues evidentemente si viene una semana de frío, de agua, están pariendo pues ahí hay más problemas si viene el tiempo, realmente este año ha venido el tiempo bueno que por mucho que haya niebla, haya algo de humedad no es problema para la cría ni para el cordero pero sí que influye la climatología bastante si viene favorable sacamos más borregos si no pues hay alguna baja más. Cuando las ovejas están pariendo es cuando más dedicación se necesita por parte de los que trabajamos aquí la gente que trabaja aquí en la finca y yo mismo pues cuando ellas paren los borregos normalmente tienen, ellas tienen creencias, se quedan con sus borregos pero hay alguna, bueno pues se descreencia, que el borreo se queda arrecido por las noches pues pueden venir a noches de frío, noches de eso, se queda arrecido normalmente nosotros, bueno pues lo calentamos el cordero sino la lumbre con la galefacción del coche pero luego acabamos calentándolo si tenemos que darle calostro pues lo más importante es que el cordero al nacer es lo más importante que en las primeras 24 horas de vida es que el cordero se encalostre bien de los calostros de la madre. Estas ovejas que están aquí, estas son todas de partos dobles, tienen todas dos borregos son mellizos, tienen todas dos borregos nosotros lo que hacemos es con la paridera las que paren a uno son las que hemos visto anteriormente y las de partos dobles las llevamos en compartimentos pequeñitos así para que se aijen bien con los corderos y luego ya las juntamos con, hacemos un lote de ovejas de parto con mellizas que son estas que están aquí todas las ganaderías tienen que hacer una recría porque es una reposición digamos del ganado que vamos quitando por desvieje, por fallecimiento entonces para mantener la cabaña en condiciones de edad y prácticamente para que la ganadería siga en pie tanto los animales que desechas por, ya he dicho antes, por viejas o porque se mueren o eso pues hay que reponerlas con unas borrellas normalmente se dejan siempre de la cría esta esta cría de diciembre, enero pero bueno, no quita en cualquier época del año pues deja el renuevo y lo que normalmente las ganaderías dejamos en torno a un 22% de la ganadería es lo que se deja de renuevo la ganadería que nosotros tenemos es raza merina y evidentemente para lo que es la ganadería en extensiva que es lo que trabajamos aquí es la mejor raza que se adapta al entorno a la dehesa, a pastizales que no sean de dehesas como es la serena y es la raza que mejor se defiende aquí una raza prolífera una raza autóctona y la raza autóctona es la que mejor se adapta al medio pues el cordero ahora mismo el año pasado fue un año malísimo por varios temas empezamos por un año de sequía subió todo mucho más caro el pienso, el forraje bueno, los insumos todos y luego, claro, ahí influía la guerra de Ucrania hubo un cúmulo de circunstancias ahí donde se dispararon los precios de costes también es verdad que acabamos con unos precios históricos en el cordero el precio más alto que ha tenido el cordero en la historia pero porque sí había una escasez de cordero porque hubo, como he dicho antes, fue un año malo de primavera, no hubo pasto, no hubo cubriciones buenas y entonces ha habido un fallo en las parideras de agosto y septiembre ahí han parido menos ovejas de lo normal ha habido escasez de cordero y luego había una demanda por la exportación a países como Marruecos que este año ha tirado mucho de cordero y ya lo digo, se han unido dos cosas demanda de cordero por la exportación y escasez de producción un precio histórico que también tengo que decir que es verdad, que ha sido un buen precio pero que no, por lo que he dicho antes no todos los ganaderos han cogido ese precio porque había habido ganaderos que en esa época en esa peridera no tenían producción Pues el futuro yo lo veo con incertidumbre por dos motivos estamos expuestos ahora mismo a unas enfermedades novedosas que, bueno, que no son novedosas que ya existían hace tiempo pero este año pasado hablamos de la virulobina y de las enfermedades epizóticas y hemorrágicas que son enfermedades que hace 60 años no estaban en España y este año sea por el cambio climático seguramente por lo que afecta a que se ha vuelto a reproducir esa enfermedad esa enfermedad te cierra mercados te cierra, en este caso, el cerro china con el tema de la lana cierra exportaciones de cordero eso yo creo que es un problema importante que tenemos y sobre un problema que no es que tú lo puedas prever sino una enfermedad salta en el sitio que salta en el momento que quiere que salta entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando haya alguna enfermedad de esas pues por lo menos intentar todos poner de nuestra parte para que esa enfermedad no se propague más luego pues tenemos problemas estructurales pues desde el relevo generacional que es un problema importante que tiene el sector tanto de ganaderos como de gente que trabaja en la oveja y el futuro pues por lo que digo puede ser un futuro incierto puede ser bueno, puede ser malo pero por todos estos condicionantes que te explico ¡Gracias por ver!